El director de Tránsito y Transporte, Olimpo Chiquillo, se pronunció sobre los diversos planes que esta institución tiene previstos por la presentación de un posible paro camionero en las próximas horas. Igualmente la Inspección de Tránsito y Transporte está apoyando aquí a la Policía Nacional y el Ejército Nacional porque se prevé un paro camionero. Entonces en diversos puntos de la jurisdicción del municipio se van a apostar unidades de cada uno de nosotros como un plan de contingencia para contrarrestar que una acción indebida vaya a perjudicar a la comunidad. Chiquillo habló de los puntos estratégicos donde se ubicarán los uniformados de la institución. En lo que compete al municipio, en el Boston, en el CAI del Boston vamos a reunir a un grupo de todas las instituciones para garantizarle a la comunidad la libre movilidad. El funcionario manifestó que estas acciones son con el fin de garantizar la tranquilidad y movilidad en el municipio.